Por fin ha llegado el final del curso, habéis practicado muchos ejercicios. Unos efectivos y seguros, otros por el contrario más problemáticos. Y después de lecturas, vídeos, tutoriales prácticos y preguntas de evaluación, seguro que sois capaces de elegir unos ejercicios u otros con buen criterio. Ha sido un placer, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!